Bien, muy buenos días. Vamos a iniciar la sesión. Vamos a grabarla para cualquier situación que no haya quedado clara o que, como en este caso, no se ha incorporado la otra compañera, pues se va a subir a YouTube para que la puedan consultar posteriormente. Sí, quiero aclarar que estoy un poco mal de salud. Un proceso gripar un poco largo, pero vamos a ver hasta dónde aguantamos. La asignatura es una asignatura que tiene muchos componentes. Realmente es tan amplia, ¿verdad? Porque toca todos los aspectos legales, por ejemplo, que tienen que tomarse en cuenta en una empresa a la hora que ésta se organiza. Es decir, por eso se llama organización contable, aunque no solamente esté enfocado en la parte de contabilidad, sino que es de ver toda la parte legal de cuando nosotros queremos poner un negocio, debemos hacer una serie de trámites, por ejemplo, que de hecho va a haber un trabajo que en algún momento les voy a asignar, que es sobre precisamente ver todos esos trámites legales que hay que hacer y parte de esos trámites legales están en el código de comercio. Hay otros aspectos que son de índole tributario. También hay una serie de trámites como, por ejemplo, bueno, tenemos la inscripción de la escritura de constitución, que vamos a hablar de ese tema aquí en esta parte, lo que es la matrícula de comercio. Hay que también ir al Ministerio de Hacienda a inscribirnos tanto a nivel general con el NID como a nivel ya específico con el NRC, que es el número del IVA. También debemos ir al Ministerio de Trabajo, debemos inscribirnos en la OLEC, que antes era la Dirección General de Estadísticas y Censos. Hoy se llama Oficina Nacional de Estadísticas y Censos. También tenemos que, como se llama, hacer trámites en las alcaldías. Si estamos en un determinado, bueno, hoy con los municipios reducidos, pues va a ser un poquito más complicado, siento yo, estos trámites, porque todo se va a concentrar en ciertos lugares. Pero bueno, todo ese montón de trámites que concluyen cuando se legaliza el sistema contable, que es ya el catálogo de cuentas con su respectivo manual de aplicaciones, que es lo que le va a dar pie a que la institución, más bien la empresa, pueda registrar sus operaciones. Por ahí también el aspecto tributario, tenemos que, aparte de inscribirnos como contribuyentes del IVA, pues obviamente tenemos que legalizar los documentos que vamos a utilizar, tanto los libros como también los documentos como facturas, comprobantes de crédito fiscal. Entonces, de todo eso, tenemos que hablar en un primer momento de la parte legal, para luego irla ensamblando en esa parte de la práctica que se tiene que hacer como proceso de legalización. Y por ahí también hay un aspecto relacionado con el control interno, que es otra parte importante dentro de cualquier empresa, dado que los controles internos permiten lograr, por un lado, que los activos de la empresa sean salvaguardados, es decir, evitar robos, fraudes, daños, así como otro tipo de objetivos que vamos a ver en su momento. Pero vamos a comenzar hablando del código de comercio. No vamos a tratar todo lo que el código de comercio dice, porque son más de mil artículos, ¿verdad? Es mucho, mucho. O sea, el código de comercio tiene un objeto bastante amplio, sino que vamos a tocar primero los aspectos más generales, luego vamos a pasar a hablar de las sociedades mercantiles, que también están reguladas por el código de comercio, para que tengamos una idea de qué es una sociedad mercantil, cuáles son sus características, cuáles son los tipos de sociedades mercantiles que pueden haber, y también, de paso, ver la parte de la escritura de constitución, es decir, cómo, qué es la escritura de constitución, qué elementos tiene, y por qué es tan importante a la hora de hacer el proceso de legalización. Bien. Veamos, básicamente, el código de comercio tiene tres objetos, es decir, cuando nosotros decimos objetos, quiere decir, toda ley, cualquier que sea, cualquiera, siempre tiene un objeto. Normalmente, el objeto y el alcance son dos cosas que en todas las leyes se mencionan al principio. El objeto es sobre qué va a regular la ley, qué es lo que la ley va a lo que la ley le va a aplicar, y el alcance es hasta dónde, ¿no? qué tanto va a aplicarse en ese objeto. Entonces, básicamente, el código de comercio se aplica a tres cosas. Los comerciantes, los actos de comercio, y las cosas mercantil. Entonces, si nosotros, en una, en una, ¿cómo se llama?, en un examen, por ejemplo, en el primer parcial, yo les pregunto, ¿cuáles son los tres objetos del código de comercio? Ustedes tendrían que responder que son los comerciantes, los actos de comercio, y las cosas mercantil. Ahora bien, los comerciantes, de acuerdo al código de comercio, se dividen en dos grupos. Los comerciantes individuales y los comerciantes sociales. ¿Verdad? Los comerciantes individuales, dice ahí que son los titulares de una empresa mercantil, es decir, los dueños de una empresa mercantil. Si nosotros tenemos una empresa y nosotros somos los únicos dueños, somos un comerciante individual. No importa si la empresa tiene miles de empleados, ¿verdad? Pero si el dueño es uno solo, ¿verdad? Se considera comerciante individual. ¿Por qué? Podría confundirse con aquellos microempresarios que de hecho son comerciantes individuales porque tienen su carretoncito, o le van a vender los sorbetes, o le van a vender pizzas, o le van a vender pizzas, u otro tipo de cosas. Si son comerciantes individuales porque son ellos los dueños, únicos. pero no por el hecho de que solamente ellos sean la empresa, es decir, que no haya nadie más, sino que solo ellos, sino que tiene que ver con la propiedad, ¿verdad? Pueden haber muchos empleados, pero si el dueño es uno solo, es un individual. Y los comerciantes sociales, que son las sociedades mercantiles, es decir, cuando ya estamos hablando de personas jurídicas, ya vamos a explicar qué es una persona jurídica y cuáles son sus características. Pero, entonces, cuando tiene más de un dueño, cuando son dos, tres, cuatro, diez, mil, cien mil, unión de dueños, entonces ya estamos hablando de comerciantes sociales o sociedades mercantiles. Bien. Por ahí mencionamos persona natural. ¿Qué debemos entender como persona natural? Este es un concepto que se maneja en varias áreas, en varios campos, pero que debemos tenerlo claro. Una persona natural es todo vivido de la especie humana, sin importar su raza, sexo, condición social, credo, filiación política, estirpe, etcétera. Entonces, es prácticamente cualquier persona como nosotros, ¿verdad? tomado de manera individual. Sin importar todas esas características, pero eso está además a la larga, porque lo importante es entender que la persona natural es cada uno de nosotros. Cuando actuamos como seres humanos individuales. Ahí la raza, el sexo, la condición social, que si pobre, si rico, el credo que tiene que ver con la religión, la filiación política, la filiación política, a qué partido político pertenece, y la estirpe, que pues es el origen, que yo soy descendiente de Cristóbal Colón, eso no tiene nada que ver. Ahora, la persona jurídica, esta presentación también se la voy a enviar ahí al grupo de WhatsApp para que usted la pueda descargar y tenerla ahí en sus archivos. Las personas jurídicas, por el contrario, dice que es un ente ficticio, capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Una persona natural, perdón, una persona jurídica es un ente ficticio, porque no existe en términos materiales. Su existencia es legal. Por ejemplo, la Universidad Panamericana es una persona jurídica, pero no hay una persona de carne y hueso que se llame Universidad Panamericana, sino que es una institución, ¿verdad? Y por lo tanto, es ficticia, ¿verdad? Los abogados hablan de ficciones legales, que no es que no tengan validez, sino que no existen materialmente, pero sí tienen validez legal. Ahora, como personas, tienen capacidad de adquirir derechos y también tienen la capacidad de contraer obligaciones. La Universidad Panamericana tiene el derecho de cobrarles a ustedes su colegiatura cada mes. Ese derecho le da el hecho de ser persona jurídica, pero también contraen obligaciones. Probablemente la Universidad Panamericana tenga algún préstamo con algún banco, ¿verdad? O le debe al Ministerio de Hacienda o le deben a la alcaldía. En fin, esas obligaciones también se generan porque son personas jurídicas. ¿Cómo nacen a la vida legal las personas jurídicas? Dice que nacen por disposición de una autoridad competente o bien por voluntad de los particulares. Esto significa que hay ciertas personas jurídicas que nacen a través de que una autoridad las crea. Por ejemplo, si el gobierno creara un nuevo ministerio de cualquier cosa o una nueva institución, sería una persona jurídica creada por una autoridad. Pero hay casos donde las personas jurídicas han sido creadas por voluntad de los particulares. Y aquí es donde entramos ya al campo que nos interesa más, que es que, por ejemplo, las sociedades se crean por voluntad de las personas. Un grupo de personas que pueden ser dos o más se reúnen y dicen, bueno, pongamos plata y vamos a poner un restaurante. Entonces, esa es una persona jurídica, hacen los papeles, firman, legalizan la empresa y entonces se ha creado a partir de voluntad de particulares. Muy bien. Ahora, asociado al concepto de persona jurídica en este caso, surge un concepto importante que es la personalidad o también llamada personería jurídica, que es lo mismo, que aplica básicamente a las personas jurídicas porque las personas naturales nuestra personalidad jurídica la adquirimos desde que nos asientan en la alcaldía y entonces a partir de ahí ya tenemos existencia legal porque tenemos existencia biológica. Diferente con las personas jurídicas que no tienen existencia biológica. Por lo tanto, tiene que haber un documento o un acto legal que diga que sí existe. entonces dice ahí que la personalidad o personería jurídica es el reconocimiento que legalmente se le otorga a una persona jurídica y que le autoriza a actuar dentro del ámbito de su actividad. A través de esta figura se nombra un personero o representante legal. En el caso de una sociedad es la la escritura de constitución la que da ese reconocimiento. desde el momento que nosotros llevamos la escritura debidamente legalizada por un notario y la llevamos al registro de comercio y la escribimos ya a partir de ahí nuestra empresa ya tiene personalidad o personería jurídica y por lo tanto ya tenemos derecho a nombrar a una persona que le vamos a llamar personero que eso casi no se usa el término personero se usa más el término representante legal. ¿Por qué? Porque como la persona jurídica no es una persona de verdad necesita de una persona natural que la represente y esta persona que representa a esta persona jurídica obviamente firma todo lo que firma lo firma a nombre de la entidad que representa. Por ejemplo si el ministro de Hacienda firma una resolución está firmándola a nombre del ministerio de Hacienda no a nombre personal. Lo mismo que el representante legal de una empresa privada cuando firma un contrato lo firma a nombre de la empresa y no a nombre personal. Hay que tener cuidado porque cuando a uno se le otorga la capacidad de representar a una persona jurídica debe estar consciente de que cualquier decisión que se tome puede también salpicarnos legalmente. Hay que ser juiciosos y prudentes en lo que firmamos. Muy bien. luego el segundo aspecto son los actos de comercio. ¿Qué vamos a entender por actos de comercio? Son todos los que tengan por objeto la organización transformación o disolución de empresas mercantiles. Quiere decir que todos los que nosotros vamos a ver aquí de organización contable son actos de comercio. cuando usted va a la alcaldía a inscribirse en Catastro, cuando usted va al Ministerio de Hacienda a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes, cuando usted va a la AFP, por ejemplo, a inscribirse como patrono o al Seguro Social o al Ministerio de Trabajo. Entonces, todos esos actos son de comercio porque tienen que ver con, en este caso, organización de una empresa mercantil. También son actos de comercio los actos realizados en masa por las empresas mercantiles o aquellos que recaigan sobre cosas mercantiles. Cuando decimos actos en masa es que una empresa, por ejemplo, vaya, si usted compra un celular y después de un año el celular, pues usted siempre está bueno el celular, pero usted quiere uno más bonito, más, de mayor capacidad. Entonces, usted dice, voy a vender este para comprarme otro. Entonces, usted vende el celular. La venta de ese celular no se considera un acto de comercio porque usted lo está haciendo de manera individual, no es en masa. Diferente que usted pusiera un negocio, ¿verdad? Y usted le pusiera sola celular. Bueno, yo creo que hay una empresa que se llama así. zona celular y entonces usted vende celulares, entonces usted vende varios celulares al día. Entonces, ahí sí es un acto de comercio porque usted es una empresa mercantil para empezar y el acto que usted está desarrollando lo hace en masa. En masa quiere decir que no vende uno y no que vende varios. Lo mismo con los carros. Si yo tengo un lote donde vendo carros, eso es un acto de comercio, pero si yo vendo mi carro para comprarme uno mejor, eso no es un acto de comercio. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Ahora bien, luego habla de los que recaigan sobre cosas mercantiles. En la siguiente lámina vamos a hablar de las cosas mercantiles y ahí vamos a aclarar eso. Pero es bien importante lo último que dice ahí. Si un acto es considerado de comercio para una de las partes lo será para todos los que participen. Ahí aclara algo que puede entrar en conflicto porque vaya, por ejemplo, si usted su carro lo vende, ese acto no es de comercio, si usted se lo vende a otra persona que no es comercial, se lo vende un vecino, se lo vende un compañero de trabajo, pero si usted va a una empresa que compra carros usados para venderlos y usted hace negocio con esa empresa, entonces como esa empresa es comerciante, el acto en sí se vuelve de comercio, aunque para usted no lo sea, pero con el simple hecho de hacerlo con otro comerciante ya el acto se vuelve de comercio, ¿verdad? Estamos claros, o sea, cuando son entre dos personas civiles por llamarlas de esa manera, dos personas que no son comerciantes, el acto no es de comercio, es un acto civil, de hecho lo regula el código civil, no el código de comercio, pero si el acto lo hace entre usted y otra persona que sí es comerciante, entonces el acto se vuelve de comercio. Y llegamos al tercer aspecto que son las cosas mercantiles. Dice que se consideran cosas mercantiles las empresas de carácter lucrativo y sus elementos esenciales. O sea, toda la empresa en sí es una cosa mercantil. Y usted, cuando usted vende su empresa, pues está vendiendo una cosa mercantil. Por eso las empresas se consideran cosas mercantiles porque son parte de la regulación que el código de comercio hace. y como decíamos en la lámina anterior, ¿verdad? Que se consideran actos de comercio aquellos que recaigan sobre cosas mercantiles, quiere decir que cualquier acto que hagamos nosotros sobre la empresa es de carácter, es un acto de comercio también, ¿verdad? Porque está recayendo sobre una cosa mercantil. Los títulos valores, porque más adelantito voy a tomarme un espacio para hablar cuando hablemos de las acciones, vamos a hablar de los títulos valores, que son documentos, son papeles que tienen valor, por eso se llaman títulos valores. Y las patentes y distintivos mercantiles que también vamos a hablar de ellos un poquito más adelante, que son los permisos que yo tengo para poder explotar un invento o en el caso de los distintivos que pueden ser por ejemplo las marcas o los logos, ¿verdad? Bien, señoritas. Fíjense que realmente estoy haciendo un esfuerzo, pero sí me siento bastante mal de la garganta, pero tenemos el problema ¿verdad? del laboratorio. Entonces, vamos a ver lo del laboratorio. Les voy a explicar porque como la otra semana ya está programado el laboratorio, entonces vamos vamos a compartir la, ¿cómo se llama? la pizarra para explicarles lo que vamos a hacer para el laboratorio. Para que lo puedan copiar, ¿no? Porque si lo digo así de manera verbal, puede ser que no, 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 ¡Gracias!